Aquí estamos con Tamal Surge en el Estado de México y Surge explica de los tamales, la tema de todo lo que tienes aquí y que ofrece para los clientes. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Tamales Terps, aquí en Ciudad de Azahualcoyo. Aquí les ofrecemos una gran variedad en tamales tradicionales, especiales y premium. Tenemos de verde, moles, rajas, dulce, especiales a ispadero, costilla, choriqueso, pastor, champiñones, hawaianos, gancitos, zarzamoras, cajeta, piña, chocoplán. Y los premiums tenemos el tamal de pieza de pollo de estracostilla y el tamal de arrachera. Eso lo trabajamos hoy domingo, el tamal guajaqueño también. Y contamos con gran variedad en atoles tradicionales y especiales también. Hay arroz con leche, chocolate, guayaba, fresa, cajeta, pinole, maíz, arroz con leche. Y en los especiales tenemos de pistache, piña colada, frutos rojos. Y en temporadas manejamos atoles de licor que son de tequila, vodka, mezcal y béis. Wow, mira que increíble. ¿Y qué día se encuentra aquí? Si los clientes quieren venir a buscar en qué lugar exactamente es la calle y el horario que están abiertos. Nuestro horario de atención es de jueves a domingo de 8 a 10.30 de la mañana en Ciudad Agnesa Hualcoyo, calle Escondida, esquina con el convento de Churubusco en la colonia Evolución. La explosión del sabor en Ciudad Agnesa los espera. Wow, son increíbles. Mira, mira, estos son los de dulce aquí. La zamora con su filadelfia. Y aquí están vendiendo, bueno, ahora sí están acabando, pero están increíbles. Hoy tienen de mole, ¿cuál que más tienen? Hoy trajimos verde, mole, raja, dulce, toadero con quesillo, dos días en salsa verde de la casa, gancitos, zarzamora, chocoflan, hawaianos y tres quesos. Y el nuevo es el chocoflan que yo probé y es increíble. ¿Y cómo te vino esa idea de sacar uno de chocoflan? Este, pues tratamos de innovar para que los clientes cada vez disfruten más sabores de tamales. Ahorita próximamente esperen el tamapizza, un tamal de peperoni con queso especial de pizza. Wow, pizza y tamales es increíble. Con tamal Surge aquí en el Estado de México. Muchas gracias Surge y lo vamos a vivir pronto. Tienes que venir a este lugar, es increíble. Gracias a ustedes por visitarnos y los esperamos aquí en Ciudad Nesa. La explosión del sabor tamales ser. Wow, guys, you have to try it. Look at this, incredible. Mira que increíble para que vean. Y gracias a Surge y los vemos pronto aquí en el Estado de México. ¿Qué pasa? Sí.